Me han puesto el trailer Oficial Trailer oficial, chicos Trailer oficial de Fortnite A ver, niña, párate Sé que lo veréis un poquito Ojo Viene el pavo este Viene el anoskin, la tira Pon un árbol de navidad Un perrito, loco Empieza a bailar el niño rata este Hostia, una llama, tío Galletitas Harta clavos Yo soy harta clavos, chicos Para mí son las galletitas Ojo, un terremoto Hostia Hostia Iceberg Que drogadicto Aviones O sea No me jodas Que van a haber aviones en Fortnite Aviones en Fortnite ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Aviones en Fortnite? ¿Qué cojones? Chicos, si estáis viendo esto Yo solo pido que le deis un like Y que os suscribáis, chicos A ver si nos deja entrar al juego Y ya os enseño el pase de batalla, eh, chicos Y ya está, chicos Lamentable Molaría que lo del iceberg pasara in-game En partida Como lo del cubo O algo así Estaría súper, súper bien, tío Bueno, muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Dejaros un like Suscribiros con la camioneta Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!